Y PIGS y bienvenidos a SonicFoundThePawner Estamos en un nuevo video de Minecraft, o sea estamos en el nuevo HCSVLator Para dar unas cuantas noticias sobre el canal Primero que nada es que estoy, estos últimos videos he estado editando con SunnyVegas Soy muy nube, es la primera vez que edito con SunnyVegas O sea, las dos anteriores veces eran las primeras veces que edito con SunnyVegas Y pues la verdad, pues les pido apoyito Si es que me ven que estoy editando peor, es porque estoy aprendiendo a editar con SunnyVegas Quise aprender a editar porque, pues, es mejor, ¿no? Es más profesional que Camtasia Studio, que era con lo que actualmente me encontraba editar Pero bueno, pues este video es para anunciar que me invitaron Bueno, me invitaron al UHC México Porque, pues la verdad, yo no quise aceptar La verdad, me, como que me rogaron Pues la verdad, si me estuvieron insistiendo demasiado Que pavo, por favor, métete, va a estar bueno Que hay muchos youtubers famosos, les puedes chopar los subs si quieres No sé qué, no sé cuánto Y bueno, al final me convenció, la verdad, sí quise entrar Fui un poquito humilde, les dije, bueno, está bien Gracias por todo, les voy a entrar y ellos Bien, huevo, bien, y todo así, ¿no? Entonces, pues yo dije, ah, huevo, soy el mejor, soy el mejor, ¿no? Y bueno, ya, como ya saben, pues dijeron, de los mejores de México Estamos muy felices de tener tu UHC y así, ¿no? Pero bueno, el UHC va a ser el... Dejen checo por aquí, creo que aquí lo tengo Va a ser el 6 de mayo, que creo que es domingo o sábado Así que, me acabo de dar un narco y lo mismo Es el 5 ¡Alala! Un poquito de hacks por aquí Maldito hacker Entonces, pues si va a ser el 6 de mayo No sé si es sábado o domingo Vamos a ver, es el... Sábado Es el sábado, así que espero poder Los sábados siempre estoy bastante ocupado De hecho, hoy, sábado, tenía un evento Pero estuve ocupado y no lo pude hacer Se llama UHCMVP, creo que se llamaba Pero no puede estar En ese sí, yo también Les dije que se podía entrar Y es todo bien, me dejaron entrar Pero no, no puede participar Lo siento, disculpa, pero bueno Esta vez me invitó el señorito BebGamerYT Aquí tienen su canal en la descripción Y pues miren, aquí te les tengo La super intro que hicieron Y ahí está abajo el link En la descripción de la intro también Por si la quieren ver Está buena la intro, ¿no? Está buena, está buena A mí me gustó mucho Acá Y es bastante frenética Es bastante dinámica Y bueno Entonces, pues sí Hay bastantes youtubers curdas En este UHC La verdad, ¿por qué hago este video? Eh, pues nada más Para crearles hype Para que digan Oh, shit, madafaka Pero bueno Mis truencias de UHC Son bastante malas Yo soy muy malo en UHC Bueno, es que ya Malditos hackes Eh, el último UHC Que juegue fue el estancados Que tuvo una intro super curada Y Me mató un esqueleto Me mató un esqueleto Esa fue mi historia No duré ni 20 minutos Este Este Es el reto El reto de este UHC Es durar por lo menos Unos 15 minutos Por lo menos Porque la verdad No duro nada No duro nada En los UHCs Soy super malo Pero bueno Espero llegar Espero durar por lo menos No sé No, o sea Por lo menos Espero llevarme una kill Porque la verdad En ese UHC estancado Se jugó super mal Y aparte Era el primer evento UHC Que jugaba Esta vez ya he jugado Un poquito más Y he practicado Un poquito más de UHC Y aparte era mi primer UHC Una hora que jugaba En toda mi vida Entonces pues Pensé tantito Pensé tantito Que no estaba tan bien No estaba tan bien Pero, pero, pero Uff Me como Me como golden Y bueno Este es un video cortito Nomás para anunciarles Del UHC este Lo hago este video Para crearles hype Y para que digan Oh shit Ya te quiero ver En el UHC Este me va a matar Es que tenía un bloque atrás Me cago en todo Pero si nomás era Para anunciar estos anuncios Y Ahora me la tengo 780D Bueno Y estoy grabando Con una calidad mejor Porque la verdad Si lo notan Antes grababa en 720 Igual Pero el video se grababa Súper horrible Se pixela Cada 3 segundos La verdad no sé Por qué me causaba esto El OBS La verdad el OBS Es un programa Que he usado mucho tiempo Y me ha gustado mucho No te da nada de lag Tal vez por la configuración Chafa que tengo No sé Pero bueno Ahorita estoy grabando Con Bandicam Me va súper bien Ahorita voy a No sé cuántos FPS Hago 800 Y la verdad Me está grabando La cámara en 720 Y el video en 720 Sin píxeles Ahora si me puedo Pero bueno Espero que les haya encantado el video Cortito Pero nada Adiós Gracias por ver el video